Hola, yo soy Tony Miranda, creador de My Retro Video. Por muchos años le regalé a mi esposa flores, chocolates, anillos y cosas que solo sirvieron para ese día. Pero en uno de sus cumpleaños, le regalé la historia de su vida en un video. Llamé a mis mejores libretistas, editores, narradores y productores, y basados en 50 fotografías que reuní de su vida, hicimos el primer My Retro Video. Sus amigas enloquecieron pidiendo lo mismo para ellas. Hoy, My Retro Video es la primera y única compañía que hace la historia de tu vida producida, narrada y editada por profesionales, utilizando las fotos que has tomado durante toda tu vida. Igual que este comercial, solo fotos. Si quieres dar un regalo para cualquier ocasión que impacte a ese cierre tan especial, My Retro Video es la mejor decisión. Total, vale menos que unas flores. Llama ya.